¿Cómo me la maravillaría yo? ¿Cómo me la maravillaría? ¿Qué dice? ¿Qué dice José María? ¿Se ha vuelto loco? Probadlo, decidlo, si sois capaces. Una palabra sola, maravillaría, a una velocidad supersónica. ¿Qué demuestra? ¿Qué demuestra al decirlo? ¿Nada? No, un gran dominio de la lengua. Y la lengua sirve para muchas cosas. Para comunicar, para saborear. Y muchos de vosotros, pillines, ya sabéis para qué más. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!